Buenas tardes, estamos en la exhibición que despierta a tu imaginación. Mi nombre es Dania. Naomi. Azul. Azul, vengan a la hora que saben, padre. Sí, está muy padre. Hay juegos y te puedes divertir mucho. Puedes hacer manualidades y todo. Puedes jugarlo lo que tú. Lo que hicimos hoy fue ir a varios juegos y... Hoy fui a jugar a un juego de reciclaje, a brincar y bailar al son de la música. Bueno, lo que aprendió hoy son los valores, la energía, los ritmos, las tres R's y todo. Lo que más me gustó es la cica de las cosas y jugar al bol. Roda Noticias presentó Naomi. Azul. ¿Dania? Gracias.